Música Apoyar al presidente Nicolás Maduro hoy aquí como Confederación Bolivariana de Transporte Es demostrarle al pueblo de Venezuela que tenemos las rodillas en tierra Que tenemos que luchar y defender nuestra patria La patria que nuestro presidente eterno Hugo Chávez Prías luchó y dio su vida por nosotros Esta patria es de nosotros los venezolanos y cada día tenemos que lucharla, conservarla y aprender a quererla Venimos a apoyar a Maduro a decirle que siga para adelante Que cuente con los indígenas, los guajiros estamos con él como tuvimos con Chávez El pueblo está en la calle acompañando a nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro En su informe anual que le va a rendir cuenta al pueblo de Venezuela No le va a rendir cuenta ni al imperio ni a la asamblea nacional Le va a rendir cuenta al pueblo de Venezuela Yo sé que ese ramojalú, que ese parlamento burgués lo que hizo fue encender esta llama que está aquí adentro Esta llama encendida por el comandante presidente Que es como él dijo una llama sagrada que hoy más que nunca está viva y late en todos nuestros corazones Chávez vive, la patria sigue 71 años de edad y todavía estamos con Chávez hasta que el mar se seque Le manifiesto a Ramos Ayot que está muy cerca de mí en este momento Que cuidado como si lo saca del pueblo con la greña como lo hicieron en su oportunidad con Carmona ¡Suscríbete al canal!